Por ejemplo, una persona que transgrede una norma de tránsito, yo lo voy a tener monitoreado. Luego, la persona que es el policía de tránsito que le tiene que multar, ya le voy a estar monitorizando. El señor que va a saberse también controlado y el propio policía se va a saber observado, ya va a modificar su conduta. Y ahí comenzamos a desarrollar una serie, una cadena de consecuencias que tiene eso. Por ejemplo, el tema de que los propios motochorros, al saber que estamos siendo monitorizados, obviamente, o monitoreados, pero no sé cuál es el verbo ahí, va a comenzar a modificar su conduta. El ser humano, al saber que está siendo observado, automáticamente modifica su conduta. Le estamos filmando. Le estamos filmando, exactamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? El tema es sentirse controlado por el Estado, o por la municipalidad en este caso, o por una entidad como la Intendencia Municipal. No, mi intención es poner esa cámara en un sitio, de manera tal que tenga un IP, que sea público, que vos puedas entrar con tu teléfono celular, así como hoy todo el mundo está participando de este programa a través de su teléfono, que puedas encontrar el mapa de Asunción, hacer clic, abrandar, decir, estas son las cámaras que están disponibles acá en este lugar, y poder monitorizar, por ejemplo, monitorear, ¿verdad? La salida de tu hijo del colegio, o si hay una cosa específica que vos quieras saber si está ocurriendo o no está ocurriendo. Entonces, no solamente es el Estado, o en este caso el municipio, el que tiene el control de esas cámaras, sino el ciudadano. Entonces, ahí no controlamos todo. Y si nos controlamos todo, mejoramos, porque, de hecho, el Paraguayu cuando sabe que las reglas se van a cumplir, él cumple, cuando sabe que le van a cobrar. Si vos, al terminar tu gestión como concejal, lograras monitorear toda la ciudad de Asunción, dirías, ese fue mi proyecto emblema, estoy contento. Así mismo.